El martes día el Secretario de Agricultura tendrá una reunión regional, ha sido a Chihuahua convocado un número importante de delegados del norte del país de la Secretaría de Agricultura y bueno, la visita también corresponde a la invitación que habíamos pactado con el señor Secretario, una agenda respecto a los proyectos de ganadería, de recuperación de pastos, de agostadero, de la construcción de presas para solventar con ello la mayor fortaleza en la recuperación de los mantos friáticos, la construcción de presas para también apoyar el no consumo desmedido de agua del subsuelo, establecer también la transformación, el reequipamiento de los equipos de bombeo para con ello eliminar el uso tan elevado de electricidad, atender el tema de las deudas en electricidad de muchos productores del estado, en fin, es una agenda muy amplia, pero tiene que ver con el equipamiento, con la relación, quiero decirles que una excelente relación con el Secretario de Agricultura de hace mucho tiempo, lo conozco, nos conocemos y la verdad es que tengo mucha fe en que la Secretaría de Agricultura y el gobierno del estado tendremos planes concretos que seremos sin duda un estado ejemplo en el país.